A diferencia de la El Central Alexander Cajens, novedad en la alineación de Gareca, se multiplicó para repeler las incursiones cafeteras, hasta que en la segunda mitad un pase filtrado de Cardona desde antes de la mitad de la cancha encontró el desmarque de Borja, derribado por Gallese. El propio Borja convirtió el penal en gol, con un cobro a la derecha que envió al arquero del Orlando City de la MLS al otro palo, las señales apuntaban a la remontada de Colombia, pero en un tiro de esquina aparatosamente defendido, Gerri Mina se llevó por delante la pelota con el pecho y la infructuosa volada de Ospina sacó el balón de adentro del arco. La reacción colombiana llegó casi de inmediato cuando Luis Fernando Muriel, que reemplazó a Zapata, zigzagueó en el área para provocar un desvío al tiro de esquina. En el cobro, Gallese atajó el potente cabezazo del piso de Borja, que volvió a desviar otro remate en la siguiente jugada. Las incursiones se sucedieron sin éxito. Mientras Perú se encontró dos anotaciones en tres remates entre los palos, a Colombia se le atragantaron los goles. La H&P Gracias por ver el video.